Usa una llave de 3 octavos para quitar el cable de la batería. Y usa un dado de media pulgada para quitar el perno que sostiene la batería en su lugar. Retira la batería. Quita estas tuercas de media pulgada. Retira los cables y saca la bandeja de la batería. Quita el cable de tierra de la computadora. Desconecta los cables de la computadora. Debajo del automóvil, en el centro del motor, está el motor de arranque. Retira la tapa de plástico decorativa. Usa un dado de media pulgada para quitar el único perno del motor de arranque. Bajo el capó, en el lado derecho del motor, hay una abertura con el perno superior. Tuve que usar un dado de articulación para sacar ese perno, no fue fácil. Retira la tuerca de los cables para sacar el motor de arranque. Retira el motor de arranque. Dale me gusta y suscríbete. Aquí hay tres motores de arranque, asegúrate de que coincidan los números porque este automóvil tiene diferentes variaciones de motor de arranque. Este que me enviaron tiene una conexión diferente, mi antiguo no la tiene. Verifica el número de modelo antes de ordenar un motor de arranque. El enlace estará en la descripción, recibiré una pequeña comisión si haces una compra. No puedo mostrarte debajo del automóvil, así que te lo muestro aquí. Tienes un cable que va aquí en la tuerca y se parece a este. Luego está esta cosa blanca en el automóvil, que es negra. Está unida al cable positivo. Colócala, un lado tiene un resorte metálico que presiona el cable hacia abajo. Solo va de una manera. Colócala, luego pon el cable positivo con la tuerca. Tendrás que quitar el cable del alternador para que alcance el motor de arranque. Es muy difícil instalar el perno superior. Reinstala todo lo demás. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video